Un total de 10.800 metros cuadrados se pondrán a disposición de los talaveranos en la isla que se adecuará, dotada de instalaciones recreativas para uso y disfrute de todo aquel que quiera relajarse junto a las aguas del Tajo. A esta isla se accederá a través de una pasarela que también será construida. El río Tajo en Talavera siempre ha sido el espejo de la ciudad y lo que queremos es precisamente que la ciudad vuelva a mirar al río y se sienta orgulloso del mismo para el uso y disfrute de todos sus vecinos. Esta playa de los arenales se encuentra en el proyecto de recuperación del entorno medioambiental del Tajo a su paso por Talavera. Era muy esperado por los vecinos de la ciudad. También, tal y como ha reseñado el delegado del gobierno, será un factor importante para dinamizar el turismo redundando en la economía. Es una manera también de potenciar el crecimiento que se espera de Talavera, el potenciar también su parte de ocio y tiempo libre que también es necesaria para potenciar la actividad económica y la creación de riqueza y empleo en Talavera. Refleja el interés que tiene el gobierno de España y de Castilla-La Mancha por Talavera, la importancia que tiene esta ciudad y el devolver a Talavera una petición que venía desde los años 90. Por su parte, el alcalde de Talavera, Jaime Ramos, ha asegurado sentirse muy satisfecho porque finalmente la ejecución de este proyecto comienza a ser una realidad. Por fin los talaveranos vamos a ver colmada una de nuestras aspiraciones, que era el poder disponer de una playa en el Tajo. Cuando se hizo esta obra en los años finales de los años 90, se echaba de menos esa playa. No habrá que esperar mucho para ver el resultado de este proyecto, que se estima puede estar acabado en febrero del próximo año.